y y y cantaron muy bien ustedes ustedes cuatro y si fue algo impresionante en todos los aspectos para decirle que eran tan buenos músicos que ves y canto mejor que ellos no, porque sinceramente si cantaste muy bonito si, que yo canté bien muy apiñada pero ya sinceramente los músicos eran muy músicas eran muy buenos cantaste muy bien, mejor que ellos que canté bien que ellos gracias Arcajo no se si lo estas tirando por ellos pero lo que si cantó bien ahorita no estamos bien lo que si cantó bien fue lo que pasó con un vestido azul un poquito como ranchera no todos y Nayeli todos todos de los primeros que no le puse atención eso es lo que pasó de que todos estaban ocupados luego tener mucha presión me di cuenta yo tampoco me di cuenta para decirle que no los conocí pues yo no los conocí pero yo si oía bajita la mano si estaba oyendo y estaba viendo y dice los músicos son muy buenos muy buenos músicos eran muy buenos músicos la verdad pocos en México si encuentras coros pero esos que vinieron si y yo dije yo no voy a cantar jajaja para decirle que yo ni escuché cuando canto él Yo lo vi cuando cantaba ni nada. Yo escuché a lo lejos. Estaba por acá y pensé que estaba cantando. Pero no le salió bien. No está en vivo. Es que la Jenny le está llamando ya. ¿Qué es, Nano? No me da la factura. Perdón por un abrazo. El nombre dice. Va a tener un video de esto y de tu ultima. Para allá a la república. Ya me imaginé Nando después diciéndole. Mi amor, estábamos grabando pero tomando videos. Aquel día que estábamos haciendo lo de las todas ahí. Pero enfocándose. Julio. Hace como que manda audio pero grabando videos. Para que vean a donde estoy. Eso debemos repuntarse. Es que a mi me estaba llamando hoy. Bueno pues muchas gracias a ustedes. Vamos a dejar. Gracias a ustedes. Sabemos que todavía tienen muchas cosas por hacer. Y ellos están por irse. Y tienen que andar todavía muy ocupados. Si aún les falta mucho. Muchas personas nos han hecho maletas. Exacto, muchas personas nos han hecho maletas. ¿Cuándo el próximo viaje ustedes para acá? No sabemos. Sí, en octubre. En octubre. No, no. No. En julio. En octubre. En agosto está bien. ¿Por qué? En agosto. Porque en agosto son las ferias. La feria. No. 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 En agosto. No. No. al día de los muertos o en diciembre o para la acción de gracias de noviembre y en navidad también para la reventación de puentes ah pues un vuelo para todo el año tenemos que decidir ahora sí y de mí porque no menciona pero tenemos que decidir cualquiera de esas fechas o un vuelo para todo el año qué fecha qué fecha vinieron la primera vez en julio julio, agosto yo dije que es julio, agosto septiembre para aprovechar para la aventura la aventura del río está más fresco también ya empiezan los años ya se han dado cuenta llegamos al lado un día antes del temblor se puso muy caliente y después del segundo en octubre no porque ha terminado el invierno ya se acabó todo ya tienen niños no todavía hay ya que es de agosto es de agosto en octubre sí, vamos a tener sí, ya puede pero las primeras dos semanas de octubre yo voy a venir en octubre en agosto ven en todo el año si, está mi cumpleaños van a ser mis 18 vamos a ver bien la fecha y ahí les caemos en este año posiblemente yo voy a venir en octubre con el abuelo y mi mamá sí, ya me cumpleaños mi papá no va a venir en octubre no yo le voy a decir la verdad yo quiero venir en septiembre porque yo quiero ser una cachecorra la mera verdad pero a ver que no se mueve este viejo que no se deje comprar oye que te parece mejor que 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 tengamos a ayudar para elmer va a ser un culto va a ser un culto va a ser un culto si, aquí me estaba diciendo ¿cuándo? va a ser la fecha el que la sabe es el jefe no, no o sea me imagino yo que es cuando inaugure la cita no sé si va a ser cuando la inaugure o después cita la inauguración supongo que es la fecha y el abuelo yo el 30 de agosto tengo mi cita de la visa entonces ya pasando la cita puedo hacer planes sí, porque a mí me dijo una de las muchachas me dijo el jefe también va a ser un culto porque así le dicen a ella el jefe también va a ser un culto patrón ¿qué es eso jefe? el es patrón el es patrón vamos a cambiar como aquel es jefe vamos a ser patrón sí, patrón no, el es que me está sin voz viejo calmo el es patrón 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 ahorita que estamos marzo marzo abril octubre de catrón venga para copiarle la melisa el 5 de enero yo también no te pensé el 5 de enero el otro año entonces Mario septiembre sí, a ver si podemos venir todos si no, yo y Mario de todos modos ya voy a tener 18 en agosto 23 de agosto no, ¿cuándo van a venir? no, ¿qué? no, pero entre agosto y septiembre no, venganse para que Blanquita pase el cumpleaños aquí y la ve pasándolo más rosa nos fuimos días antes de nuevo pero la de Jonathan va a cumplir años ya vengan para cumpleaños de la melisa ¡ah, pero eso tampoco nos va a hacer! si, Jonathan va a cumplir años vengan, vengan para cumplirlos vengan para cumplirlos vengan para cumplirlos pero Jonathan va a cumplir años Y nos tocó estar en el cumpleaños de Jonathan y de... Exacto, en los mismos cumpleaños. Allá en Mazatlán. Ah, sí, les tocó. Así me ha gustado estar en el cumpleaños de Jonathan, ¿verdad? Sí. Pero sabes que también lo bueno que fue que nos tocó el de Yancy, con mariachi. Ajá, también. Sí. Sí. Se van el ocho y yo cumplo el once. ¿Él que quiere que estén? Que se los pague. Voy a aclarar. Sí quiero, pero hay que disimularlo. Y los que queremos somos nosotros, pero pues no podemos. ¿Por qué? Tenemos que chambear. Ay, sí. Y está aquí chambear, así es, por eso me tengo que ir. Ayuda nomás, ¿o no voy a trabajar? A trabajar, pues a dónde. Sí. Es que como Armando... No, pues aquí, ahí voy en Culiacán. Ya tengo que pagar la renta. Es que como Armando dice que es toda la vez que estoy viendo TikTok y se piensa que no va a salir. Ay, es que... ¿Cuál hijo, cuál hijo? Hay que tener eventos. Aquel día que mi trabajo no lo ando publicando. Yo no tengo TikTok. Sí, yo no tengo que yo quiero, pero yo realmente trabajo todo. Todos los días. ¡Ah! 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 Para que termine de agüevarle. Digo, ¿quién cree que pagó estos plásticos? Digo, ustedes. ¡Ah! 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 Me ha costado pagarme todo! Porque... Me ha costado estar como estoy. Digo, ese... Sí, me ha costado mucho dinero. Digo, enano, vega, así como estás está bien. Y yo... ¡Ah! ¡Ah! Dijo a Nando que antes le gustaba verdad, pero ahora le gusta más, dice. Al gordomero le gustan las muñecas. No te gusta la frase, las muñecas de plástico. Es que esos son de plástico, esos no me gustan. Pues yo tampoco porque yo también soy de plástico. Me acuerdo decirle a usted que le encargaron una de Amazon. Pero tú no andabas buscando en Amazon. Pero es que yo no soy toda de plástico. Ah, bueno. Por DHL, ¿cómo vienes? Envidiosos. Envidiosos, envidiosos. ¿Sabes lo que no pueden pagar? Sí, envidiosos. Yo no la tengo yo, ¿eh? Adiós. Y pues bueno, Mario, muchas gracias a todos y de verdad los esperamos en Vallarta de nuevo. No, gracias, gracias. Ahí está. Yo sí por mí fuera a Vallarta, pero sí, verdad, que todos se pusieran en algo y dijeran, vamos a Vallarta. Que dijeran, vamos pues, pero así, así. Podemos ir una semana por lo menos. ¿Sí? Muy poquitos no alcanzan. ¿Más? No, porque estamos apretados. No, porque estamos apretados. No, porque estamos apretados. Sí, también tenemos que chambear. Sí, también tenemos que chambear. Y si no chambeamos, no comemos. No, pero este... No, pues ya no voy yo. Vaya ya, una, dos, conmigo. A Jenny, convéncelo, tiene visa de 10 años. A ver. Mami, vamos. No, ¿qué tal? Tiene visa mexicana por 10 años. Tiene visa para 10 años. Pero Sirenita ya dijo que sí. Ya dijo Sirenita que sí. Me muero, que me muero un avión. Sirenita, ¿sí va? ¿sí va a Vallarta? Sí, que tengo muchos de ustedes. Estás a ver quién le pierde allá. No, es que allí no hay nunca ido. Es que mi cabrón no puede saber. Nada más le voy a pedir. Le pongo bien. No, la risa. Cuando vaya grave a Kevin, por favor. No, es que Kevin no diría. Ay, no. Esta fiesta. Mira, sí, oye. No, yo sé yo de lo que me trae de él. No, acá no es así. Es que yo lloro de los que no reen, no déjame. Era, no me voy a pedir. Encontro de los que no reen, no es que no veas. Encontro de los que no reen, no ha, ha. Puede, no, no. Encontro de los que no reen. Encontro de los que bye, Teotras el día. ¡Gracias!